Qué gusto poder acompañarlos en este jueves, ya casi arrancando el fin de semana, pero platiquemos de lo que pasó el día de ayer por la noche. No podemos negarlo, familia, nos traen de hijos. La MLS superó a la Liga MX en el Juego de las Estrellas después de haber finalizado el partido 2-1. Esto precisamente que se llevó a cabo en el Allianz Fields allá en Minnesota. Y pues bueno, qué más les puedo decir, ustedes lo vieron, pero si se lo perdieron, aquí les tengo las acciones. ¡Vámonos con más información, bandita! Las Águilas del América y el equipo del Ajax acaban de llegar a un acuerdo y ya ficharon al jugador Jorge Sánchez. Estaría utilizando el dorsal número 19 y firmó por cuatro años, es decir, hasta el 2026. ¿Quién creen que lo recibió? ¿El paisa? ¿El compadre? ¿Qué digo compadre? Su hermano, Edson Álvarez. Y por supuesto, así se vivió. ¡Qué gusto ver tu hermano! ¿Eh? Me voy a quedar esta playerita. ¿Eh? Actividades para el día de hoy, familia. Prepárese con mucho tiempo porque hoy abrimos la jornada número 8 dentro de nuestra Liga MX en la apertura 2022. El equipo de los Gallos Blancos del Querétaro se enfrentan al Atlético de San Luis. Este partido va a ser a las 9 de la noche. Se va a llevar a cabo en el Estadio La Corregidora y va a ser a puerta cerrada. Recuerde, por todos los temas complicados por los que pasaron en el clausura 2022 el equipo de Gallos Blancos del Querétaro. Pero todos los detalles los va a tener aquí para que se vaya preparando y por supuesto la mejor información la encuentra en zona de VLC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!